Para mañana, sábado 20 y domingo 21 de octubre, Ecopetrol llevará a cabo una actividad denominada ¡Qué buen pescado! Esto con el objetivo de incentivar el consumo de este alimento en las familias barranqueñas. Una campaña relacionada con la estrategia de pescadores con ocasión al evento Lizama 158. Como parte de esta campaña se va a realizar una degustación gastronómica, donde los pescadores y sus familias van a cocinar, van a preparar unos deliciosos alimentos y lo van a ofrecer a 100 comensales. Toda la comunidad está invitada para que asistan, participen y aprovechen esta deliciosa oferta pesquera que les tiene el Corregimiento del Llanito. Varios invitados especiales harán presencia en esta actividad gastronómica, entre ellos estará la cantante Adriana Lucía, quien será la encargada de amenizar el evento. Las alcaldías, el consejo, la población en general, los pescadores y los trabajadores de Ecopetrol. Como invitada especial tenemos a Adriana Lucía, una gran artista nacional con alta proyección internacional. Esta jornada se llevará a cabo en el Corregimiento del Llanito, y la invitación es para que los barranqueños asistan y disfruten de este encuentro gastronómico este fin de semana. Se invita a todos los barranqueños para que degusten el rico pescado del Corregimiento del Llanito y disfruten de este encuentro que tendremos toda la comunidad.